Hola que tal, este es mi primer video, aquí en este canal intento darles algunos tips en general iniciaré con un decorado de uñas en corazón, se ven muy muy padres y también si tienen alguna recomendación o alguna idea con mucho gusto la pueden compartir conmigo y trataré de hacerles un video en especial y de resolver algunas dudas que ustedes tengan, espero les agrade este pequeño decorado de corazón, es muy sencillo, muy bonito, muy simple, todo al inicio cuesta un poquito de trabajo así es que es cuestión de practicar, pues vamos a iniciar, yo estoy colocando un tono rojo vamos a colocarlo en las uñas de la manera habitual normalmente una pasada es suficiente pero todo depende de la calidad de esmalte que ustedes usen este esmalte es muy muy bonito, el tono me agrada bastante, dejo mi dedo anular sin pintura ustedes pueden colocar como lo hice yo una capa de esmalte transparente y así continuamos con cada uno de nuestros dedos como les comenté solo el dedo anular quedará sin sin pintura roja vamos a continuar por ahí yo estoy retirando el exceso o las orillas de esmalte vamos a continuar pintando nuestras uñas ahí estamos retocando las orillitas las esquinas aquí está quise grabarles también la mano derecha para que ustedes vean que obvio no es tan sencillo pero con práctica con el tiempo podemos corregir todo ese tipo de detalles que de igual forma si ustedes tienen por ahí alguna amiga no sé a sus hermanas tías primas no sé con quien se puedan apoyar ok pues continuamos continuamos pintando todas nuestras uñas de igual forma tenemos que dejar libre de pintura roja el dedo anular que es el que como les comenté llevará un pequeño detalle aquí pueden ver que pintar la mano derecha es un poco más complicado pero eso es cuestión de de nada con un poco de acetona se corrige en cualquier tipo de error y tus uñas quedarán perfectas aquí estoy en este dedo en específico me cayó una gota demasiado grande pero quedó muy muy bien ya al final así es que no pasa nada todo es cuestión de que lo queramos practicar que queramos darle a nuestras uñas una vista diferente ahí está ya prácticamente ya prácticamente ya voy a terminar es muy importante que dejemos que el esmalte seque perfectamente bien no todos los esmaltes son iguales hay esmaltes que tardan un poco más y es muy muy importante pues dejarlos que sequen para que al momento de decorarlos o de aplicar alguna capa adicional de brillo o la capa del decorado no se corra o no se manche vamos a dejar que seque bien unos 5 minutos 10 minutos no sé dependiendo aquí ya estoy terminando bueno vamos a dejar secar aquí está bueno esta ocasión yo tengo esta pintura de acrílico o textil mejor dicho esta pintura yo la he utilizado bastantes veces y dura muy muy bien lo único negativo que tiene es que simula tener grumitos pero te puede servir y puede ser una opción al final de cuentas se va a colocar un puntito grueso yo estoy utilizando un gancho de tejer pero bueno eso es no sé una pluma un lápiz te puede servir este puede ser un palillo yo tengo este pincel en especial pero puede ser un palillo y vas a jalar hacia abajo espero se aprecie bien y si no posteriormente les grabaré un vídeo solo para que ustedes vean cómo se hace el corazoncito así se jala el acrílico el esmalte por ahí en alguna ocasión vi que también trabajaban con pintura vinci nada más que al ser de agua pues es un poco más delicada pero puede ser una opción al final de cuentas aquí estoy limpiando la el gancho ahí está para hacer el segundo el tamaño ustedes lo pueden elegir al final de cuentas dependiendo del del grosor de su uña o que si lo quieren más grande más pequeño y ahí está lo estoy ese jala hacia abajo para darle como ese piquito del corazón si es un poco más práctico más fácil más manejable si decoras tus uñas con esmalte el esmalte corre mejor como que sea moldas es más moldeable es más práctico al momento de darle la forma al decorado que quieras realizar yo utilicé este porque no tenía esmalte blanco pero me gustó mucho a pesar de que no es como yo esperaba pero me gustó entonces bueno puede ser una opción si tú lo tienes en el momento que vas a decorar tus uñas pues no pasa nada también te queda bonito y como te comento si no tienes este tipo de pincel puedes utilizar un palillo un palillo de dientes obviamente tiene la punta pues muy fina y con ese puedes darle el decorado a tu uña y se te verán muy bonitas aquí vamos a concluir ahí está vamos a hacer las uñas blancas como pudieron ver perdón el corazón blanco como pudieron ver dejé el dedo anular sigue estando sin nada ese al terminar ahorita de decorar con blanco llevará una opción diferente y se va a ver muy muy bonita ahí estoy colocando ya la última uña ahí está también es bueno identificar qué tipo de esmalte dura un poquito más aquí estoy ya terminando este corazoncito algunos detalles ahí al final al inicio también del video se puede apreciar dos fotografías de este mismo decorado así es como quedó y pues bueno espero les agrade ahora vamos a colocar el decorado en rojo aquí estoy limpiando mi área para evitar algunos grumos o algo que se fueran a pegar en la otra uña ok aquí estoy con rojo bueno quedó un poco fuera pero bueno ahí ahorita se va a apreciar ahí está rojo vamos a limpiar bien para que no se vaya a manchar y quede exclusivamente rojo aquí está estamos poniendo rojo al al gancho ahí ahí queda como les digo el esmalte es más práctico para los decorados me gustó mucho el esmalte más que el acrílico así es que bueno para un futuro ya sabemos ahí queda vamos a terminar de rellenarlo bien no los hice muy grandes pero igual ustedes pueden jugar con los tamaños los tamaños o por qué no dos o tres pequeños dentro de cada uña así queda entonces bueno ahora vamos a aplicar un poco de esmalte transparente para proteger el decorado y ahí está es rápido el esmalte encima de de los decorados debe de ser rápido para no correr ningún tipo de de pintura o o el decorado que aún pudiera estar fresco de todos modos es importante dejarlo secar pero si llevarán prisa pues haciéndolo rápido no se corre o evitas que se corra lo más posible ahí está bueno estoy terminando de aplicar lo que es la capa de esmalte transparente bueno pues esto es todo les agradezco infinitamente por favor denle like y suscríbanse a mi canal ojalá les guste mis ideas gracias